El tortazo de Russell, aquí se va a acabar la carrera, se va a acabar la carrera, Russell que esté bien porque ha sido en la zona más rápida, ahí está, el tortazo de Russell es tremendo, que no sea nada, ha sido un golpe violentísimo, eh, VIRTUAL SETICAR, vuelta 58 de 58, se va a acabar la carrera con la victoria de Carlos Sainz, tercera de la temporada, la tercera, Gran Bretaña 22, Singapur 23, y aquí Carlos que debutó en el año 2015, lleva su tercera victoria de la temporada, un buen puerto, ha sido enorme la carrera de Carlos, Russell por cierto, reporta que está bien, que es lo más importante, pero Carlos, ganador de la carrera, todavía falta la bandera a cuadros para que sea del todo oficial, VIRTUAL SETICAR, pero bueno, estamos en la última vuelta, hay VIRTUAL SETICAR, Russell está bien, que es lo más importante, y Carlos que se va a llevar la victoria, la verdad es que las primeras veces de Carlos siempre sucede algo, el primer podio en Brasil con incógnita, una hora después, hoy la victoria también, con esa forma tremenda de terminar la carrera con Russell, que está boca abajo casi, después del golpazo que se ha pegado, el accidente ha sido tremebundo, estaba como loco por pasar a Fernando, y se le ha ido, se le ha ido claramente, pues ahí está transitando Carlos Sainz por el tercer sector, VIRTUAL SETICAR, ya se sabe, ganador, no va a haber cambio de posiciones, simplemente tiene que entrar en la recta de meta, en la línea de meta, como primero por tercera vez en su carrera, ahí está Carlos Sainz, doblete de Ferrari, Sainz, Leclerc, primero y segundo desde Bahrain 2022, Ferrari no conseguía un doblete, ahí está Carlos, Carlos, que dos semanas has pasado, como te lo mereces, como empezó el año, torcido, como empezó también esta semana, torcida, victoria de Carlos Sainz, ahí está, bandera cuadros, cabalino rampante, Xavi, ahí está, pasando Carlos Sainz por la recta de meta, ganador del Gran Premio de Australia, tercera victoria de su carrera, doblete de Ferrari, exhibición del piloto del día, exhibición del madrileño, ganó Ponseti, Carlos Sainz. ¡Sainz!